Debate y votación de la proposición no de ley sobre la implantación de una ambulancia a soporte vital básico en las ciudades de Teruel y Alcañiz, presentada por el Grupo Popular. La representante del Grupo Popular tiene cinco minutos para presentación y defensa. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, esta proposición no de ley es una copia exacta de una proposición no de ley que se aprobó en esta misma comisión el pasado día 15 de marzo de 2019, hace exactamente siete meses y medio, y que no se ha cumplido. Y aunque sé que ustedes me criticarán esta presentación, sinceramente me da igual, porque yo lo que quiero como turolense es que mi ciudad y mi provincia cuente con los medios adecuados en el soporte vital básico y que no seamos la única provincia de España que no tenga este servicio 24 horas al día, 365 días al año. Y lo que yo también quiero en este caso como diputada de las Cortes de Aragón es que no haya discriminación o diferencias entre unos aragoneses y otros, y mucho menos en la atención sanitaria. Que no sea Teruel, nuevamente, la pagana de deficiencias que parece ser no se tiene ninguna intención de corregir. Por tal motivo, presentaremos esta proposición no de ley una, dos, mil veces, todos los meses si es necesario, hasta que consigamos que Teruel y Alcañiz cuenten con ambulancias de soporte vital básico, 24 horas al día, 365 días al año. Si hace falta mil veces, mil veces se hará. En la exposición de motivos se explica de forma concreta cómo, debido al contrato de transporte sanitario urgente, se ha implantado o se implantó en su día una ambulancia soporte vital básico en la ciudad de Teruel, con 12 horas de presencia física de lunes a viernes, dotada de un conductor y un técnico, mientras que el resto del tiempo, sábados, domingos y los festivos del 24 y 31 de diciembre, este vehículo debe permanecer simplemente localizado. El vehículo tiene un tiempo de activación máximo de 15 minutos, entendiendo como tiempo de activación el transcurrido desde la recepción del aviso hasta la salida del vehículo con dotación completa del personal hacia el lugar en que se precisa su asistencia. La distancia de la base donde permanece el mismo y el domicilio del personal, que está de guardia localizada y que, por tanto, no está obligado a esperar la llamada en su domicilio, hace inviable que se puedan cumplir los 15 minutos de activación, ni en el caso de este vehículo ni en el caso de ningún otro que permanezca de guardia localizada. Y Teruel es la única capital de España que no dispone de este servicio. Teruel, otra vez Teruel. Dicho esto, que es lo mismo que ya dijimos, vamos a ver qué dijeron ustedes. Por parte del Grupo Parlamentario de Junta Agonesista se recalcó. Estoy totalmente convencida, decía la señora Martínez, de que se van a hacer las revisiones oportunas por parte del departamento para que la ciudad de Teruel tenga un servicio de ambulancias acorde. No dijo acorde a qué, pues se equivocó. La señora Gaspar, una medida concreta que lo que pide es garantizar un acceso a los servicios en calidad y en igualdad de condiciones de los ciudadanos de Teruel con el resto de los ciudadanos de otras capitales de provincia. Eso es lo que pedíamos, señora Gaspar, pero no lo hemos conseguido. La señora Zapater decía tras este contrato, Huesca sí que pasa a tener un servicio 24 horas, pero Teruel queda fuera de esta decisión. Teruel quedó fuera y sigue estando fuera. Y el señor Gamarra por Podemos-Aragón fue más lejos e hizo una enmienda en boche para que se incluyera también al Cañiz. Y se incluyó. No sirvió para nada, pero se incluyó. Y decía, desde el Grupo Parlamentario de Podemos-Aragón ya avisamos con tiempo de que era necesario cambiar los pliegos y que los pliegos se cambiaran para mejor y se han cambiado para parchear. Y decía, un servicio de urgencias debería estar siempre de manera presencial en las bases operativas, llamada, activación y salida inmediata. Eso decía su compañero, señora Cabrera. La señora Moratinos, por su parte, dijo, no ha habido ningún retroceso. Le parecerá a la señora Moratinos que que Teruel sea la única capital de España sin este servicio no es un retroceso. Hombre, no retrocedemos porque antes tampoco lo teníamos, pero cuando se pudo avanzar poniendo en el pliego que se diera el mismo servicio a Teruel no se hizo. Retroceso propiamente dicho, no. Desprecio hacia Teruel una vez más, sí. Y votaron en contra. Votaron en contra de Teruel una vez más, sí. En fin, señorías, esto es lo que sus grupos parlamentarios dijeron en marzo de este mismo año. Esto es lo que se aprobó. Esto es lo que no se cumplió. Y esto es lo que a fecha de hoy todavía tenemos. Otra vez Teruel. Espero con curiosidad saber qué van a decir hoy los grupos parlamentarios para ver si la diferencia que se da entre Teruel y el resto de las capitales de España también se da entre estar en el Gobierno y estar en la oposición. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Marín. Ahora intervendrán los grupos parlamentarios no emendantes con un tiempo de tres minutos cada uno. Representante de la agrupación Izquierda de Aragón, Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidenta. Señora Marín, es obvio que Alcañiz y Teruel tienen que tener y tienen que contar con una unidad de soporte básico vital 24 horas. Eso estamos de acuerdo. Es necesario recuperar esa presencia física y permanente, básicamente por dos cuestiones. Una es que todo este tipo de formular de garantía de prestación del servicio se dan fundamentalmente en el medio rural y eso sumado a las distancias imposibilita que la reacción asistencial en un momento determinado pueda ser similar a la que se puede dar en la ciudad generando un agravio comparativo en general. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión del porqué de esta PNL, compartiendo con usted el objeto de la misma, la necesidad de tener un sistema público sanitario que sirva por igual a todos y a todas los aragoneses. Pero, claro, si nos vamos al pliego de condiciones, nos damos cuenta que en este pliego, igual que en el anterior, las permanencias eran similares para con este asunto. Es verdad que el pliego pauperiza, en algún caso, las localizaciones, el tema de localizaciones. Pero eso es una realidad que viene a la arrastrada de muchos años. Y yo quiero hablar de política, más allá de la política que genera esta situación, más allá de que hay que resolver esta situación que compartimos con usted, que hay que resolverla. Y de la misma manera que le dijimos a la consejera en su comparecencia cuando hablábamos del servicio de transporte sanitario, yo quiero situar aquí el debate, señorías del Partido Popular, señora Susín, para valorar la conveniencia, la necesidad de reformular, de estudiar el porqué pasan estas cosas cuando externalizamos servicios públicos fundamentales que dan respuesta a derechos fundamentales. Porque, mire, al final lo que solicita su PNL es profundamente necesario, pero todos sabemos que cuando se externalizan servicios públicos hay dos cuestiones que son fundamentales. Una es los criterios de concesión y otra es, evidentemente, el lucro que la empresa tiene que tener, que es un 15% por ahí, ¿verdad? Y que eso opera de tal manera que condiciona al final la prestación del servicio. Por lo tanto, habida cuenta de que este servicio, de que este pliego finaliza en 2021, yo invito a sus señorías, a todos los grupos, a que repensemos, a que replanteemos y a que estudiemos la necesidad de recuperar, de internalizar para lo público la gestión de este servicio básico fundamental. No les estoy diciendo nada que no dijese en el último pleno donde debatimos sobre este asunto. Soluciones concretas para problemas concretos, obviamente hay que buscarlas y obviamente hay que darlas. Y hay que garantizar que esa empresa se compromete con la única capital de provincia, como bien decía la proponente, que no tiene este servicio garantizado. Ahora bien, si no vamos a resolver el problema de la raíz, estaremos poniendo parches permanentemente que, a nuestro juicio, se resolverían desde una gestión pública, priorizando y garantizando condiciones de igualdad y de equidad en el acceso a servicios fundamentales y básicos, como es el derecho a la salud y, por lo tanto, internalizando, recuperando para lo público y avanzando en esa línea. Yo esa es una pregunta que les lanzo al margen de que, evidentemente, compartimos la necesidad de que este servicio, de que estas ciudades cuenten con el servicio de soporte vital básico que, bueno, que requiere una sociedad avanzada como la nuestra en pleno siglo XXI. Gracias, señor Sanz. Tiene la palabra el Partido Aragonés, señora Peirat. Gracias, señora presidenta. Bueno, es cierto, todos sabemos que esta iniciativa se trajo a estas cortes el año pasado. Desde mi grupo parlamentario entendemos, como no puede ser de otra manera, las necesidades de las ciudades de Teruel y Alcañiz. Concretamente, yo vivo allí y sé el problema que tenemos. En lo que a este tema se refiere, destacando que todo servicio, así como es el sanitario, es sometido a evaluaciones continuas. Y sí me gustaría dar un dato que parece que aquí no se ha tenido en cuenta, y es que en ambas ciudades existen dispositivos móviles que están de presencia física para atender la urgencia y la emergencia 24 horas al día, los 365 días del año. Es evidente que desde mi grupo trabajaremos en todo lo que a desigualdades en el territorio se refiera. Para todos nuestros aragoneses y para todas nuestras aragonesas, tanto usuarios del servicio como los trabajadores del mismo, y si bien nuestro grupo parlamentario fijará su posición del voto en función del transcurso del debate sobre dicho punto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Peirat. Tiene la palabra el representante de Vox en Aragón, el señor Morón. Bueno, yo no estuve en esa proposición no de ley cuando se presentó en marzo. No estábamos todavía aquí en las Cortes, lógicamente. Y, evidente, yo creo que no tiene mucho debate. Creo que, si hablamos de derechos de los aragoneses, pues tenemos que establecer unos mínimos. El Estatuto de Autonomía realmente, yo creo que de una forma muy rimbombante, pues habla de que todos tenemos que tener los mismos derechos. La realidad, y todos somos conscientes de que lo bueno es así, de que nosotros no tenemos ni tenemos la misma accesibilidad, no tenemos la misma accesibilidad a los servicios. Uno que vive en las fuentes que uno que vive en Alcañiz. Por lo tanto, esa es la realidad. Pero tenemos, por lo menos, que establecer unos mínimos. Y yo creo que lo que ha planteado la señora Marín, pues son unos mínimos. Por lo tanto, por nuestra parte, lógicamente, votaremos afirmativamente. Gracias, señor Morón. Tiene la palabra la portavoz por Chuntara Onesista, la señora Las Obras. Muchas gracias, señora presidenta. Los servicios públicos deben corregir los desequilibrios que se producen en el territorio de Aragonés, pero siempre con la responsabilidad de la eficacia y la eficiencia. Los recursos sanitarios se someten a evaluación continua, lo que permite modificar los recursos sanitarios requeridos, que no son suficientes en todo el territorio de Aragonés, en las 33 comarcas, en los 731 municipios de Aragón. Esa es la realidad. Tenemos 673 municipios que tienen menos de 2.000 habitantes, con muy poca población, una densidad del 27% de población y todo se hace muy complicado. El medio rural aragonés, además, ha alcanzado un máximo histórico de envejecimiento con el 142%. Desde luego, que no voy a hablar solo de Alcañiz y Teruel, aunque respeto ambas poblaciones. Hay una unidad móvil de emergencia con dos vehículos 24 horas 365 días al año y un soporte vital básico, 12 horas presenciales y 12 localizadas. Si no es suficiente, habrá que buscar soluciones, pero habrá que tener en cuenta la evaluación que se realice desde el Departamento de Sanidad. Hay que tener en cuenta, a la hora de establecer los criterios, la dispersión, la población, el aislamiento, el número de avisos anuales, la temporalidad para valorar los recursos asistenciales, pero, como he dicho antes, en todas las comarcas y en todos los municipios aragoneses, desde luego, sin despreciar a Teruel y Alcañiz. Desde luego, ¿qué nos gustaría solucionar los problemas de los recursos sanitarios? Claro que sí, ¿a quién no? Pero siempre que haya asignación económica. Nuestra dispersión geográfica es la que es. ¿Grandes distancias entre pueblos, entre hospitales, centros de salud, consultorios médicos, más recursos sanitarios? Sí, pero de acuerdo con los presupuestos de los que se disponen a día de hoy y teniendo en cuenta las evaluaciones continuas. Y, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida que me ha precedido, yo en el último pleno también hablé, cuando se habló del tema de las ambulancias, de que todo pasa por el cambio del modelo de gestión y que debe de ser público, es algo que ya lo comento y lo vuelvo a decir, y que esta reversión es cuestión de tiempo y voluntad política. Y el sentido de mi voto lo explicaré después del debate. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora. Las obras tiene la palabra la representante de Podemos, señora Cabrera. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, tratamos de, una vez más, un tema que ha sido recurrente, recurrente en la pasada legislatura por parte de mi grupo parlamentario y ahora traemos a este debate, traen a este debate el grupo proponente una iniciativa que fue enmendada por mi grupo para poder mejorarla. Decíamos esto en la pasada legislatura y lo volvemos a decir en esta. La consejera hablaba de una cuestión extraordinaria, creo que utilizaba ese apelativo para calificar cómo era el servicio de ambulancias en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y nosotras le decíamos de manera muy prudente que era bastante mejorable. Y decíamos también en la pasada legislatura que haría falta unos pliegos que realmente recogieran unas condiciones tanto laborales como de servicios que fueran más ampliables, más positivos y que, evidentemente, los pliegos que existían eran más bien parches. Pero también decíamos que no había que ponerla… Esto es una de las cuestiones que no ha recordado el Partido Popular en su intervención, pero también decíamos que no nos lleváramos las manos a la cabeza. Una iniciativa que se mejoró gracias a Podemos y en la cual hablábamos de que un servicio de urgencias no puede depender de un técnico, de que los operarios estén en su casa y puedan darse muchas circunstancias en que deterioren, por lo tanto, la atención. También decíamos y decimos que deberían estar habilitadas las bases suficientes operativas, una cuestión que demandamos también en la anterior legislatura y que, por lo tanto, las urgencias vitales no deben de esperar tiempos perdidos. El caso de Teruel y Alcañiz no es, lamentablemente, una cuestión que sea excepcional. Y esta misma iniciativa que ha aprobado en la pasada legislatura hoy en día cobra sentido si se tuviera en cuenta que debería de hacerse un estudio de realmente cómo está este tema en toda la comunidad autónoma. En la pasada comparecencia sobre el propio tema, la consejera explicó e informó que la entrada del servicio de 88 nuevas ambulancias, de cuatro más que antes, 18 de ellas de soporte vital básico, que aumentan hasta 45 de este tipo de vehículos. Y, por lo tanto, una de las cuestiones que se negaron en este debate es que en enero de 2020 entrará el servicio un vehículo de soporte básico menos en diferentes partes del territorio. Por lo tanto, tampoco vayamos a poner el alarmismo, puesto que en Alcañiz y en Teruel, que es lo que ahora mismo nos trae este debate, ya existe una ambulancia de urgencias y una unidad móvil de vigilancia intensiva que también es semipresencial. Y, por lo tanto, llamó a no crear la alarma y a plantear iniciativas para mejorar el servicio, pero no crear la alarma. Y estas son palabras que decía mi compañero en la anterior legislatura y que volvemos a reclamar desde nuestro grupo parlamentario. Como yo sé que la portavoz de proponente no tiene ningún interés en lo que mi grupo parlamentario afirme, puesto que me dirá que cómo hemos cambiado y me dirá una serie de retailas y metáforas que tienen, yo explicaré, bueno, votaremos en consecuencia cómo se desarrolle el debate, puesto que lo que diga poco peso mete que tendrá en este debate. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Cabrera. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, la señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Señora Marín, ya lo ha dicho usted, esta es una iniciativa que se aprobó en la legislatura pasada, casi casi finalizando, y usted hoy la vuelve a traer aquí. En el debate que tuvimos hace unos meses, los representantes de Chunta, la representante de Chunta en esa comisión, hablaba de que se iba a cambiar la ubicación de la base al centro de salud y yo me gustaría preguntar si este cambio se ha producido. Es la primera pregunta que me gustaría hacer. Señora Cabrera, la consejera en el pasado pleno, cuando hablábamos del servicio de transporte urgente, nos decía que habíamos decidido agrandar los hechos que se estaban produciendo, que eran hechos puntuales y que al final eran meras anécdotas. Y usted es consciente, porque la pasada legislatura estaba en esta comisión sentada al lado de su compañero Gamarra, que no son hechos puntuales y no son meras anécdotas. Y si ahora queremos vestirlo de otra manera, pues bueno, perfecto. Señor Morón, en la pasada legislatura usted no estaba aquí y no sabía qué pasó. Le voy a leer literalmente lo que el señor Gamarra, representante de Podemos, dijo en esta iniciativa. Un servicio de urgencias no puede depender de que esté el técnico y los sanitarios en su casa y que llamen o que vayan desde su casa a la base operativa, esté más cerca o más lejos. Puede haber muchas circunstancias por las que luego se pueda tardar. Ya de principio no es una activación inmediata. Un servicio de urgencias debería estar siempre de manera presencial en las bases operativas, llamada activación y salida inmediata. Lo que no puede ser es que estén las personas que tienen que atender una urgencia en sus casas, en sus domicilios. De sus domicilios acudir a la ambulancia y de la ambulancia acudir a esa urgencia, que puede ser una urgencia vital y que ese tiempo que se pierde puede ser fundamental. Es verdad, no había que alarmar, pero desde luego este texto, no sé si alarmaba o no alarmaba, pero era significativo y es la situación que se produce en muchas ocasiones cuando no hay bases operativas, cuando la ambulancia está en la puerta de un hotel y porque no tiene un sitio donde estar ubicado. Y no me refiero a las de Alcañiz y Teruel, sino a las de otros pueblos de nuestra comunidad autónoma. Yo, señora Marín, voy a apoyar esta iniciativa igual que la apoyé en la pasada legislatura y me remito textualmente a lo que dije en la pasada legislatura porque sigue estando en vigor, porque la situación no se ha corregido y porque hay que vertebrar el territorio y dar servicio a los aragoneses. Desde mi grupo parlamentario no vamos a cambiar nuestra posición de voto y yo espero que los partidos que la pasada legislatura apoyaron esta iniciativa sigan apoyándola porque sigue siendo necesario, igual que hace unos meses, y porque no se ha dado solución. Y si no es así, lo único que estarán demostrando es que cuando cogen el sillón cambian de opinión. Gracias, señora Gaspar. Tiene la palabra la portavoz. Por favor, respeten los turnos de palabra. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Moratinos. Por favor. Gracias, presidenta. PNL es similar a la presentada en marzo. No, similar, igual a la aprobada porque ha incluido las enmiendas. Y muy similar, por no decir prácticamente igual, mi intervención también a la que hice en marzo de este año. Y como punto de partida y para aclarar ciertas intervenciones y para no generar dudas, precisar, y me reitero, en que no ha habido ningún retroceso ni ninguna disminución del servicio de transporte urgente en Teruel. Se cuenta con dos UBIs que están 24 horas al día, los 365 días del año, para el transporte urgente al hospital o para el transporte de hospital a hospital. Y, es más, ha habido un avance. Había una ambulancia convencional que ha pasado a ser soporte vital básico. Con lo cual, una atención mejor, ya que cuenta con un técnico sanitario. Con las mismas prestaciones que estaban la anterior, 12 horas presenciales y 12 horas localizadas. Dicho esto, el procedimiento se ha hecho igual para todo el territorio de la comunidad autónoma de Aragón. Sin ninguna discriminación, sin ningún trato desigual, sin ningún desprecio a la provincia de Teruel. Señora Marín, mire el presupuesto del Departamento de Sanidad, en concreto el capítulo 6. Mire qué desprecio, qué discriminación para la provincia de Teruel. Y, como digo, siguiendo criterios de equidad. No teniendo en cuenta si se es capital de provincia o no, porque creo que hay temas mucho más importantes, como la población a la que se atiende, la dispersión, el aislamiento, los recursos próximos, la accesibilidad o la proximidad y, desde luego, los números de avisos en un plazo amplio de tiempo, que es lo que realmente es concluyente. Y, como digo, criterios para toda la comunidad, para Huesca, para Zaragoza y para Teruel. Pero, dicho esto, y lo dije también en la intervención de marzo, si las condiciones cambian y es preciso una nueva valoración, se hará. Pero, desde este grupo planetario, creemos que esa valoración hay que hacerla para las 18 ubicaciones en las que ha habido el cambio de una ambulancia convencional a una ambulancia de soporte vital básico. ¿Por qué solo Teruel y Alcañiz? ¿Por qué no Calatayuz? ¿Por qué no otras ciudades de la provincia de Huesca en las que también se ha sufrido este cambio? Y vemos cómo ha ido la evolución asistencial teniendo este soporte. ¿Por qué nos tenemos que centrar en Teruel y Alcañiz? ¿Para que el titular sea se discrimina a Teruel y Alcañiz? Pues no. De ahí que nosotros le presentemos una enmienda in boche. La enmienda sería de la siguiente manera. En lugar de incluir carácter inmediato, añadir, saber analizado la evolución de la situación actual y siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Moratinos. El grupo proponente podrá intervenir ahora durante dos minutos. Tiene la palabra la señora Moratín. Muy bien, pues muchas gracias. Marín. No, si es igual a mí ya me. Llevamos un día terrible. Le agradezco, señora presidenta. Señora Moratinos, pues no podemos aceptar la enmienda in boche que usted hoy nos propone porque la posibilidad de salvar la vida de un turolense tiene carácter inmediato. Se lo aseguro que sí. Gracias, presidenta. Gracias. Entonces, si no se acepta, procedemos a la votación. tal y como está la propuesta de PNL. ¿Votos a favor? 4, 2, 7, 8. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 9, 9. Siguiendo el procedimiento legislativo y con el letrado aquí que él ha hecho la cuenta, según, al haber un empate, se hace el conjunto de votos emitidos según el voto ponderado de cada grupo o agrupación parlamentaria, ¿vale? De la Cámara, del Pleno de la Cámara. Entonces, según el voto ponderado de los grupos parlamentarios, sale votos a favor, 31, 32, perdón, votos en contra, 36, con lo cual, no sé, 35, a ver, repito, votos a favor, 32, votos en contra, 35, con lo cual, queda rechazada la PNL.